Los 5 mejores bañeras juguete para muñecas, divertidas y seguras. Me encantan estas botellas mágicas para bebés Simba Newborn Baby. Son perfectas para mis muñecas y les dan un toque realista. Estas botellas miden 12 centímetros de alto y tienen un diseño moderno y atractivo. Están hechas de materiales duraderos y resistentes, lo que me asegura que durarán mucho tiempo. Además, son fáciles de limpiar y mantener. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estas botellas mágicas para bebés a cualquiera que busque un juguete realista para sus muñecas. Me encanta el Nenuco, nadador. Es un juguete muy divertido y único, ya que nada como un bebé de verdad. Está hecho con materiales resistentes al agua, por lo que es perfecto tanto para la bañera como para la piscina. Además, viene con un accesorio churro flotador, que hace que el juego sea aún más divertido. Me encanta que mi hijo pueda disfrutar de este juguete tanto dentro como fuera del agua. Es una excelente opción para pasar momentos divertidos con la familia. Acabo de comprar la bañera para muñecos Coroyemon Grand Poupon 140.490. Estoy muy contenta con mi compra. Es un producto de buena calidad y se ve muy bonito. El diseño es moderno y atractivo. La bañera es lo suficientemente grande para caber muñecos de 30 a 36 centímetros. Los detalles son muy realistas y los colores son vibrantes. El material es resistente y fácil de limpiar. Me encanta que incluya una esponja y una toalla para que mis hijos puedan jugar con sus muñecos. Estoy muy satisfecha con mi compra y la recomendaría a cualquiera que busque una bañera para muñecos. He comprado recientemente la Red Crab, una bañera-juguete para muñecas para mi hija de 5 años. Está encantada con él. El set de 24 piezas incluye todo lo que necesita para jugar con sus muñecas. La cama de muñecas es muy linda, y la bañera es funcional con una ducha. También hay una variedad de accesorios de aseo y alimentación para sus muñecas. El material es resistente y duradero, y los colores son brillantes y vivos. Mi hija lo ama y juega con él todos los días. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría esta cuna bañera-juguete para muñecas a otros padres. Me encanta la Miniland Bañera Dolls con accesorios. Es una bañera de tamaño perfecto para mis muñecas, y con un bonito color beige que combina con el resto de mi habitación. Lo que me gusta especialmente es que incluye una variedad de accesorios, como una toalla, una esponja, una cesta, una botella de champú y una botella de jabón. Esto significa que mis muñecas pueden tener una experiencia completa de baño. Además, el material es de buena calidad y se siente resistente. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta bañera a cualquiera que esté buscando una para sus muñecas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.